El primer gesto de todo gobierno latinoamericano arrastrado ante la Casa Blanca es la ruptura de sus acuerdos de cooperación médica con Cuba. Lo hizo Jair Bolsonaro. De 2013 a 2018, la cooperación cubana había dado cobertura de salud a 60 millones de personas en Brasil. Además, 1.200 jóvenes de ese país se han graduado de medicina con becas cubanas. En Ecuador, Lenín Moreno acaba de rescindir seis convenios sanitarios con Cuba. Entre ellos, la misión solidaria Manuela Espejo, que ha atendido a 825.000 personas con disfuncionalidades. Y lo más curioso, quien junto a Rafael Correa hizo bandera de dicho programa, desarrollado gracias a Cuba, fue el traidor Lenín Moreno. Así es el campeonato de reptiles sumisos al amo imperial.